Bueno, a nivel global existe un reto que son los, un grupo de retos ambientales donde Toyota de Venezuela también está activa y participando, buscando que nuestra industria genere un impacto cero en lo que es el ambiente y en el ecosistema, haciendo trabajo responsable y creando conciencia sobre el impacto que puede tener el hombre en la naturaleza. Bueno, ya lo saben, Toyota de Venezuela está presente en esta segunda valida nacional de pesca de pavón. Si usted posee un vehículo Toyota, recuerde que puede visitar cualquiera de los concesionarios que se encuentren a nivel nacional para que pueda disfrutar del mejor servicio técnico garantizado y por supuesto seguir disfrutando esta marca que sigue apostando por lo mejor de Venezuela.